Estamos dibujando un triángulo. Estamos dibujando un triángulo con tres vértices a los que hemos llamado, ya dijimos que era una cuestión en principio terminológica, padre, madre y niño. El niño puede ser niño y, por supuesto, los padres pueden ser una pareja de homosexuales. Nada va a cambiar aquí. Estamos hablando de cómo el niño se inserta en el lenguaje y solamente faltaría que la cosa dependiera de que papá y mamá fueran hombre o mujer y que el niño fuera un niño varón. Menudo disparate, ¿no? A lo que sí que le dimos importancia fue al hecho de que la estructura misma del deseo implica algo así como un sujeto deseante que desea algo y que se ve amenazado en su satisfacción por un tercer polo. Como los niños nacen de su madre, pues parecía lógico que pudiéramos llamar a lo que se desea madre. ¿Y qué desea el niño hacer con su madre? Pues tampoco es necesario que nos imaginemos aquí algo así como una película porno en la que el niño deseara practicar el coito con su madre y su padre se lo impidiera castrándole. Esta fantasía psicoanalítica no hace justicia al hecho del que hablábamos el otro día. El niño ni siquiera distingue en principio los contornos de su propio cuerpo del cuerpo de su madre. Si tuviéramos que buscar un contenido a lo que el niño podría tener en la cabeza, pues es algo así como fundirse con su madre, que es tanto como sencillamente evitar el hecho trágico de haber nacido. El niño, en todo caso, lo que quiere es volver al seno materno y ser ahí una especie de dios con todo satisfecho. Formar un todo, una totalidad, un dios con su madre. Todavía cuando el niño tiene dos o tres años se siente muy interesado por un juego que todas las madres y padres practicamos. Te voy a comer, cómeme, cómeme. Te voy a asar en el horno, te voy a echar sal y pimienta y te voy a comer este piececito y después te cocinaremos como si fueras un cochinito y te comeremos en la mesa. Eso al niño le fascina y le hace gracia. Además, desde el principio, el niño ha intentado acurrucarse en los brazos de su madre lo más posible, pegarse lo más posible a ella. Es como si quisiera efectivamente recorrer en sentido inverso lo que ha ocurrido en el momento de nacer. Ahora bien, ya desde el final del capítulo anterior habíamos dibujado el triángulo edípico como marcado por ese momento en el que el niño descubre algo así como que el acceso a la madre está en otro sitio donde él no está. Que quien tiene acceso a la madre, podríamos decir, es el padre sea este quien sea y por supuesto sea del sexo que sea. Es el descubrimiento fatal de que una vez que has nacido el recorrido para fundirte con la madre pasa por otro lugar distinto que tú mismo. A este lugar es al que hemos llamado padre. Así pues, si volvemos a replantear a partir de este descubrimiento fatal lo que el niño pretende hacer con su madre nos sale un delirio. Un delirio, por otra parte, muy famoso porque es precisamente el delirio del paranoico lo que define al delirio paranoico. Ser tu propio padre con tu madre Este es el delirio infantil por antonomasia Reunir, condensar en una sola unidad los tres vértices del triángulo que papá, mamá y yo seamos la misma persona Por eso hemos hablado tanto del misterio de la Santa Trinidad que late en el abismo de nuestro lenguaje como una cuenta pendiente. A partir del momento edípico a partir del descubrimiento del Edipo la fusión con la madre la aventura de la totalidad tiene que contar con tres polos es cosa de tres y la totalidad ya no puede ser otra cosa que algo así como tres personas en una Ser tu propio padre con tu madre Más adelante veremos por qué hemos dicho que esta es la estructura básica del delirio paranoico El delirio paranoico no ha aceptado la castración No ha aceptado que esta aventura está destinada necesariamente a fracasar No ha aceptado en definitiva algo así como la interdicción del Edipo la prohibición del incesto Si lográramos ser nuestro propio padre con nuestra madre lo tendríamos todo lo seríamos todo Sería la totalidad incestuosa feliz y satisfecha Porque en verdad lo que ahí se habría fundido sería el deseo con lo que es capaz de satisfacerlo y con aquello que impide su satisfacción de tal manera que las tres cosas serían la misma No es más que una manera de lograr que lo que es capaz de recomponer la totalidad y yo seamos el mismo polo del triángulo seamos la misma persona En estos momentos todavía no podemos decir como sin embargo hemos barajado en capítulos anteriores que lo que estamos haciendo es fundir el yo, el tú y el él en una sola persona en una totalidad porque el niño todavía no sabe decir yo todavía no utiliza los pronombres personales pero va a tener mucho que ver en el futuro como vamos a ver Aquí va a estar la clave de todo el problema Por ahora lo único que tenemos es al bebé al niño circulando por los tres vértices del triángulo como un poseso sin lograr encontrar reposo Por supuesto que el niño intenta ocupar todo el tiempo el lugar clave el lugar en el que hay acceso a la madre el lugar del padre Dicho con claridad el niño intenta sencillamente dormir en la cama con mamá y no lleva muy bien esta especie de exilio en su cunita en su cunita y luego más tarde todavía peor en una habitación a solas y a oscuras mientras que sin embargo en efecto pues papá y mamá duermen juntos en una cama muy grande En la medida en que el niño se haga más y más consciente de que para alcanzar a mamá hace falta pasar por otro sitio distinto en el que él está pues el niño hará más y más esfuerzos por ocupar ese lugar No es preciso suponer que el niño tiene una mente muy calenturienta y que piensa algo así como en los genitales de papá en los genitales de mamá y en sus propios genitales inservibles sino más bien que el niño lo único que quiere es como decía Sartre pues ser lo que es quieres la totalidad quiere dejar de ser una totalidad fallida Y dicho en plata lo que quiere es no dormir en su habitación como un exiliado quiere dormir con papá y mamá como si pensara que dormir con papá y mamá es tanto como sencillamente no despertar no haber nacido volver a ser lo que fue una totalidad en el seno del vientre de su madre ¿Quiere dormir con mamá o quiere dormir con papá? o más bien quiere dormir con papá y mamá juntos Sí, claro desde el mismo momento en que ha hecho el descubrimiento edípico de que la totalidad tiene tres vértices que cumplir quiere las tres cosas, por supuesto Lo que pasa es que terminológicamente hemos llamado padre aquello que le expulsa de la cama ¿Que quien le expulsa de la cama es un señor con bigote? Pues a veces sí en tiempos de Freud al menos era muy normal actualmente pues probablemente también pero no necesariamente estamos llamando padre al vértice que te expulsa al vértice que te echa de la cama de papá y mamá y te lleva a dormir en una cuna o en una habitación contigua puede ser un señor con bigote o puede ser el gato el gato de mamá que duerme con mamá y no se sabe por qué yo no puedo dormir con mamá sino que yo en cambio sí que tengo que dormir mira por dónde, al otro lado del pasillo Lo que sí que parece muy lógico es que si el niño está desesperadamente intentando ocupar ese lugar desde el cual hay acceso a la madre el lugar del padre pues comience a imitarlo a imitar a su padre Este es el momento más famoso de lo que vamos a llamar la primera etapa del Edipo la identificación con el rival es un tema muy famoso porque de alguna forma responde pues a la famosa tragedia de Edipo de Sófocles de todas formas hay que advertir y esto es muy importante que en el yo y el ello a partir del yo y el ello algo así como 1923 según recuerdo Freud va a hacer unos descubrimientos vitales a este respecto y va a empezar a hablar de la segunda parte del Edipo y además va a empezar a hablar de lo que hemos llamado o de lo que llamará el Edipo completo que no se puede resumir simplemente en este esquema que acabamos de trazar pero esto lo veremos a continuación en los próximos capítulos pero ahora nos concentraremos en el Edipo más simple en el Edipo más sencillo en el que todo el mundo se representa el niño quiere ocupar el lugar del padre para acceder a la madre es el momento en el que el niño en principio sea niño o niña se identifica con el rival para acceder al objeto materno a la madre podemos desde luego pintar de mil colores esta fantasía infantil tal y como hace Sófocles en su tragedia de Edipo Rey o bien como hace el propio Freud en tantos y tantos textos el niño intenta parecerse al padre para acceder a la madre comienza a imitarlo y en esta imitación hay al mismo tiempo una admiración y una rivalidad que le hace odiarlo es el momento de la ambivalencia con respecto al padre si el niño logra ocupar el lugar del padre ya no hace falta al padre es como si efectivamente el padre hubiera muerto se hubiera ido hubiera sido asesinado como Edipo asesina a su propio padre Layo os contaré una anécdota en una ocasión tenían los niños tres o cuatro años estaban jugando encima de la cama mientras yo intentaba desesperadamente trabajar en el ordenador estaban jugando con un cajón lleno de Barbies deterioradas que les habían regalado vamos a desnudarlas escuché que decían y empezaron a quitarles las ropitas a las Barbies depositándolas sobre la cama de papá y mamá ahí estaban los dos cachorros el niño y la niña jugando sobre la cama de papá y mamá con todas las Barbies desnudas yo me concentraba en mi trabajo del ordenador cuando escuché vamos a desnudarnos nosotros también y empezaron a quitarse la ropa ya completamente desnudos y con las Barbies desnudas a su alrededor comenzaron a retozar como cachorrillos peleándose y abrazándose y yo estaba allí trabajando en el ordenador cuando de pronto escuché la niña que decía ¿a que parecemos un papá y una mamá? no, contestó el niño somos una mamá y un niño el papá se murió recuerdo que en esos momentos cambié de pestaña entré en Facebook y lo conté para que no se me olvidara mirad el tamaño ejemplo freudiano que acabo de escuchar así como por casualidad entre tanta Barbie desnuda no cabía el padre ya digo que se puede contar de mil colores esta fantasía infantil pero el caso es que el niño tarde o temprano comprende que se está estrellando contra una pared se puede fantasear con que el padre no está o con que el padre se ha muerto o con que ha cogido un tren y se ha ido muy lejos pero el padre siempre de alguna manera regresa y regresa amenazante a reclamar lo que es suyo la totalidad porque es lo que hemos dicho que era el padre el propietario de la totalidad naturalmente que por supuesto no lo es eso ya lo dijimos en el capítulo anterior el padre es un pobre diablo como otro cualquiera y tampoco ni es propietario de la totalidad ni nada el padre también está de alguna manera castrado pero eso no lo sabe el niño la fantasía del regreso del padre es muy freudiana Freud la pinta también de mil colores y cada uno puede hacerlo con eso pues lo que le dé la gana o aquello de lo que dé de sí su memoria o su imaginación un amigo mío ya adolescente me contó en una ocasión un sueño que había tenido estaba jugando al ajedrez con un señor que tenía el pelo sobre la frente y que le cubría la cara y él movió una ficha del ajedrez y dijo jaque mate y en esos momentos el hombre que jugaba con él levantó la cara se separó el pelo y era su padre llorando bueno es que este amigo parece que soñaba siempre es proceso para que Freud se pudiera poner las botas interpretándole en otra ocasión hizo un viaje con su madre a Venecia cuando precisamente sus padres se acababan de separar y será la circunstancia además de que sus padres habían pasado su luna de miel en Venecia y en una de esas noches soñó que iba paseando con su madre por las calles de Venecia cuando de pronto en un ambiente muy sórdido como que amenazaba tormenta se abrieron los cielos y como un rayo bajó una figura que era nada más ni nada menos que su padre que se detuvo a varios centímetros del suelo y señalándole señalándole con el índice le dijo ¡Tú! era su padre con los ojos inyectados en sangre ¿Tú qué haces en el lugar del él? esto lo he añadido yo, claro en todo caso intentemos todos recordar cuánto sin darnos cuenta muchas veces hemos imitado a nuestro padre para acceder a nuestra madre esto digo tanto los niños como las niñas en principio al menos lo vamos a poner este asunto entre paréntesis hasta los próximos capítulos en que empecemos a adentrarnos en la problemática que nos plantea Freud en el yo y el ello creo que en el primer capítulo de esta serie conté algo así como el tráfico edípico entre mis dos apellidos como yo me las había ingeniado para acceder al universo materno a través de una identificación con mi padre de la que había sido enteramente inconsciente revelándome contra mi destino familiar me había finalmente acabado por encontrar en el metro con mi padre para ir al mismo sitio que él a dar clase de matemáticas perdón de filosofía ¿veis? pensemos en tonterías insignificantes de nuestra vida y que sin embargo quizás tienen mucha más importancia de la que imaginamos mi padre por ejemplo siempre llevaba una agenda negra chiquitita en la que con unas palabras clave apuntaba todas las salidas y entradas de Madrid todos los viajes que hacía ahí quedaban registrados para la agenda de la semana en cambio utilizaba un papel que doblaba en cuatro trozos y que apuntaba ahí cada día de la semana lo que tenía que hacer un día haciendo limpieza en mi cajón para tirar unas cuantas cosas de pronto encontré unas cuantas agenditas en las que yo también apuntaba las entradas y salidas de Madrid todas las excursiones que hacía con el colegio con mis hermanos en esa agendita preparaba también los viajes para que no se me olvidara llevar nada importante que luego fuera a necesitar por ejemplo había una lista de cosas que tenía que llevar y finalmente para que no se me olvidara nada había puesto una última cosa llevar todo lo necesario para todo cuanto sea necesario debía tener yo 13 años realmente debía de estar ya muy loco y en estos últimos tiempos he reparado en el hecho de que yo también hago el papelito doblado en cuatro para acordarme de las cosas que tengo que hacer durante la semana yo creo que porque me resulta más cómodo pero también podría apuntarlo en la agenda pero no lo hago no sé seguramente si mi padre hubiera tenido un tic en el ojo yo ahora mismo estaría así con el tic en el ojo sin poderlo remediar o no vaya usted a saber quizás si sigo pagando a mi psicoanalista durante 13 o 14 años más pues al final llegue a alguna conclusión quien sabe o quizás no también pensar en vuestras propias anécdotas porque si sigo yo contando anécdotas voy a tener que pagaros por ejercer de psicoanalistas míos en todo caso la idea que queríamos dejar sobre la mesa hoy es la idea de la primera etapa del complejo de Edipo la identificación con el rival para intentar completar la totalidad fundiéndote con el objeto al que hemos llamado madre es cierto que las fantasías al respecto funcionan mucho mejor cuando el ejemplo es un niño varón nos queda por tanto pendiente que es lo que ocurre con la niña porque la niña suele entrar en el complejo de Edipo invirtiendo los términos de tal manera que la madre es la madre y no el padre quien comienza a actuar como rival no siempre es así ni muchísimo menos y además la cosa se va a complicar muchísimo en los próximos capítulos como vamos a ver a partir como decía de la lectura del yo y el ello lo que pasa es que estamos yendo poquito a poco porque no tenemos ninguna prisa esto es la filosofía en canal os animo a suscribiros para poder seguir esta serie que promete durar bastante muchas gracias y no olvidéis de dejar todos los comentarios y sugerencias que os parezcan adecuados de la